Muy buenas a todos, yo soy Yuan y bienvenidos a un nuevo episodio, a la segunda parte exactamente de Pokémon Añil. Bienvenidos chicos a esta grandísima serie en la que, bueno, pues nos encontramos en las islas, no recuerdo sus nombres, y el lore es que los pájaros se habían revuelto, se habían enfadado por X o por Y, y estaban, bueno, tenemos que pararlos, vaya. Bien, entonces, vamos a ir por aquí, que es el último camino, el único camino que tenemos a priori, por donde está Mirto, ese Mirto que nos reventó un poco el ojete en el episodio anterior, pero bueno. Vamos a poner a Rey Bajel primero, y vamos a ver por donde podemos continuar. Para arriba, supongo, no, para arriba no. Vale, en esta isla es donde estaba Mirto, en la casita esa. Voy a continuar para allá, no, no hay nada. Ah, no, está el bosque ese arco iris, ¿verdad? De hecho, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a probar contra Mirto la batalla de nuevo. A ver qué tal. ¿En qué lugar me he sido hírico? Sí, esto ya lo dijimos ayer. Vamos a por ello, y... A ver qué plan. Galvántula. Venga, vamos con Terremoto de primeras. Gigadrenado. Rey Baj, aguántalo, ¿eh? Vale, lo aguantamos. Le damos con Terremoto. Decía yo que poco le hemos hecho, pero claro. Y Skirla Helada. Venga, este Skirla Helada, nos cargamos a Galvántula. Perfecto. Vale, Skabalier. ¿Que Skabalier es solo bicho o es a cero también? No sé, vamos con Baggy de todas formas. A ver. Bicho a cero. Vale, o sea que de un lanzallamas deberíamos de cargárnoslo. Perfecto. Skabalier cae. Baggy a 78. Voy a intentar hacer esto rápido para que nos dé tiempo a avanzar más. Hace el gore. Solo tipo bicho. Venga, continuamos con Baggy. Le damos un lanzallamas. Bombalodo, Baggy, no te envenenes. Me cago en tu puta vida. Vale, perfecto. Ahora en cuanto termine el combate, si es que lo gano, que espero que sí, marcharé a curar y a comprar objetos curativos que no he comprado. Vamos a seguir con Baggy, Skolipid, lanzallamas, cuya nociva... Nada, Baggy no lo aguanta. ¡Lo aguanta! Vale. ¡Ay, un piso y banda! ¡Qué pena! Vale. Pues vamos a sacar al impulso. Me da igual. Vamos con Raybag, que le tire un Skirla helada con prioridad y debilitado. Estupendo. Muy bien. Y ahora le queda Volcarona solo, ¿cierto? Volcarona. Vamos a sacar a Tilín de unas... De unas... De unas, sí. De primeras. Es admirable lo lejos que has llegado. ¿Dónde está tu horizonte? ¿Hasta dónde llega tu vista? Pues bastante lejos, la verdad es que tengo una muy buena vista. Danzallama. Tilín, lo aguantas bien. Perfecto. Sube el ataque especial. Y le doy la hidrobomba. Vale. No estaría mal que darle una segunda hidrobomba, la verdad. Zumbido. Tilín, lo aguantas. Lo aguantas. Y... A tomar por culo y Volcarona. ¿Veis? Ni uno debilitado. Perfecto. Vale. Vale, vale. Ya no queda nada de serie, chicos. Al terminar un combate, siempre le invade uno a uno un viento de paz y serenidad. Y por eso te estoy agradecido. Pensaba que podría enseñarte algo, pero estaba totalmente equivocado. Tu maestría Pokémon está fuera de toda duda. Quédate con esto, por cierto. ¿Ofrenda prismática? Si vienes más adelante, cuando hayas progresado más con tu misión, te daré otro obsequio. ¿Qué es esto de la ofrenda prismática? ¿Qué es esto de la ofrenda prismática? En los altares de las aves guardianas. Anda, esto será para que aparezcan, supongo. Pues voy a curar, a comprar objetos y ahora mismo estamos. Vale, chicos, pues ya he curado, he comprado 30 hiperpociones y revivires, que no sé por qué motivo no me las devolvieron después de la liga, pero bueno. Y nos vamos hacia la ruta 29. Por aquí creo que nos dijeron que estaba el bosquecito este arcoiris. ¿Verdad? ¿Puede ser? ¿Es posible? No lo sé, vamos a tirar para arriba. No me apetece demasiado combatir, la verdad. Aunque creo que me va a ser relativamente necesario. ¡Vaya! ¡Un Absol! Ejerce presión. No, no, me voy, me voy. Me da igual. ¡Restaura todo! ¡Un restaurar, Tomito! Vale, vamos a ver qué dice este hombrecito. ¿Has visto a mi mujer? Creo que se ha extraviado, pero se me cuya de ella sola. ¿Me brindarías un duelo lleno de elegancia y estilo? ¿Has visto a mi mujer? Si no, me la pela. Vale, un Tauros, nivel 80. Ojo, poca broma, ¿eh? Vamos con Terremoto, Saña. Buena hostia, ¿eh? Vale. Otro Terremoto, Saña, nada, esta no la aguanto. Vale, pues Gercross. Gercross y que le meta una boca a Jarro. O sea, no voy a... No me ando con tonta la Saña. Gercross, que bueno. Tauros, concurso. Y debilitado también. O sea, que no... Ya está. Vale. Estupendo. Tauros, debilitado. Y Eustasio. Tu estilo es muy particular y distinguido. Y tu mujer te la sigue pelando. Ya lo veo, ya. ¿Qué es esto? Un nido. Pokémon legendario. ¿Perdón? ¿Perdón? Vale, chicos. Voy a curar. Voy a curar. Vamos a entrar en este nido. Que es el de un Pokémon legendario, ¿ves? En concreto, sientes la presencia de un Pokémon legendario muy poderoso. Venga, lo hacemos salir. Vamos a ir con Mamoswine. Deoxys. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a meterle una avalancha. Y le voy a clavar un triturar. Recuperación. Buah, qué asco, tío. Recuperación. Vale, una avalancha y un triturar. ¿Qué? De otro. Debería de caer. Masa cósmica. Se sube la defensa. Me cago en su prima la coja. La defensa especial. Vale. Con avalancha casi lo matamos. Y bueno, ha sido bastante, bastante más sencillo de lo que esperaba. La verdad. Poción brillante. ¿Qué hace la poción brillante? Es de aquí. Tengo dos. Para dos shinies, chicos. Vale. Me lo apunto, eh. Antes de terminar la serie usaremos las pociones brillantes. Vale, vamos allá. Porque tampoco me he atacado. Defender el linaje de Prisma. Hasta las últimas consecuencias. Escucha mi rugido de guerra. ¡Waah! Estás llorando. Estás bien. Eh, muchacho. Muchacha. Yoshi Mura. Arcanine. Vale. Terremoto para Arcanine. Invite Igneo. Rey baja. Aguántalo, eh. Hijo de... ¡Buah! Chaval, qué hostión me he clavado. Claro, es que un Invite Igneo, tío. Vale. Vamos con Tilín. Hidrobomba. Avalancha. Tilín. Aguántalo. Vale. Por tu vida. Un Hidrobomba. Y Arcanine cae. Perfecto. Chumia 78. Ferrozorn. Vamos con Vaggy. Vale. Y Lanzallamas. Que... Sin problema. Eso es. Muy bien. Vaggy debería de subir de nivel. Eso es. Drapion. Veneno y Siniestro. Ja. Vamos con Chumi. Que le voy a dar una Demolición o algo por el estilo. Vamos con Demolición. A ver lo que le quitamos. Vale. Y ahora sí. Golpe Rastrero. Vale. Me baja el ataque especial. Me da igual. A bocajarro. Este Drapion. Cae... ¡No! No ha caído. Chupa vidas. Vale. Vale. Bien. Bien. Demolición pues. Y con esto sí cae. Hostia. Pensaba que caía con el a bocajarro. Tilín sube al 78. Vale. ¡Ay! No me llores. No me llores. No me llores. Por favor. Te lo pido. Mira. En esta piedra hay algo. Ah. Pues no. Vale. Vamos a cruzar al otro lado de la playa. Donde hay una señora que es... Seguramente la mujer del hombrecico ese. Del otro. Perdón. A ver. ¿Me curas? Qué maja esta muchacha. Además de fuerte. Tal vez no sea tan mala idea conocer a gente de fuera. Me he dado cuenta. A mi avanzada edad. Que aún me quedan muchas cosas por aprender de los demás. Usted dime que me cura. ¿Te interesa algo de lo que tengo? Oh. Hierba a revivir es un revivir... Sí. Un revivir máximo. Y cuesta menos que los revivir normales. Vamos a comprar unas cuantas o qué. Veinte. Y aquí estamos. Total. Es muy barato esto, eh. Vale. A ver. Porque claro. Cintia seguramente será para combatir. Vamos. Voy a curar. Vamos a curar. Y a ver, Cintia. Anda. ¿Tú me recuerdas a alguien que... No importa. ¿Cómo te llamas? ¿Yuan? Encantada. Soy Cintia. Entrenadora de la región de Sino. También soy una apasionada de la mitología Pokémon. He venido hasta aquí para presenciar las aves legendarias con mis propios ojos. Aunque con los pitalarios que son en esta isla estoy holgazaneando más de la cuenta. Una cosa más que debo contarte. Cuando conozco a un entrenador siento la imperiosa necesidad de combatir contra él sin ningún tipo de contención. No es un ruego ni una petición. Vamos a combatir aquí y ahora. No te contengas, Cintia. Uy, además te has puesto muy mona, eh. Vamos a ver. Roserade. Que no me hace gracia salir con esto contra el Roserade. Vamos con Baggy. Lleve hojas. Vale, ves, me esperaba algo así. Baggy lo aguanta perfectamente. Perfecto. Vamos con Lanzallamas. Vale, Roserade no cae. Bomba lodo, Baggy. Aguántalo por tu vida. Vale. Somos más rápidos. Lanzallamas. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿quién me saca? Spiritomb. Garchomp. Buf. Vale. Vamos con Tilín. Vamos con Tilín. Que le haga un rayo hielo. Mega Garchomp. Bueno. Lo mismo digo. Terremoto. Tilín. Aguántalo, eh. Por tu vida. Perfecto. Rayo hielo. Garchomp. Uno de vida. Vale. Protección. Me va a tirar el otro terremoto, me supongo. Roca afilada. Bueno. Que es más probable que lo falle. Vaya. Terremoto de nuevo. Genial. Genial. Vale. Pues vamos con Raybag. Skirla helada. Y nos lo cargamos de una. Sin miramientos. Perfecto. Vale. Ahora sí. Saldrá Spiritomb. Me supongo. Lucario. Vale. 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 Lucario. Lucario que vamos con Chumi. Que al ser tipo acero. Demolición. Foco resplandor. Chumi lo aguantas. Vale. Bastante bien además. Perfecto. Y otra demolición. Pulso hombrío. Nada. Foco eficaz de hecho. Y con esto ya. Ay. Fallao. No jodas. Vale. Foco resplandor. Chumi lo aguanta. Vale. Perfecto. Lucario al carrer. Muy bien. Vamos a ver. Yoldi al 79. No sé a quién me ha dicho que cambie ahora. Me cago en la leche. No he mirado. Vamos con Yoldi. Porque ahora será Spiritomb. ¿Qué te juegas? Ah no. Milotic. Vaya. Homacho. En el momento en el que no diga nada de Spiritomb. Saldrá Spiritomb. O es que ni siquiera tiene Spiritomb en el equipo. Surf. Vale. Yoldi. Lo aguantas bien. Perfecto. Triturar. Tiene restos. Estupendo. Vamos con Capullín. Que vuelva a hacer Surf. A ser posible. No me jodas tío. Vale. Vale. Dime que soy más rápido. Y que le clavo un gigadrenado. Así es. Me recupero lo suficiente como para aguantar otro Rayo Hielo. Perfecto. Y ahora... Síntesis. Es que me voy a curar más con síntesis que con otra cosa. Rayo Hielo. Capullín. Vale. Vale. No sé si me quita más de lo que me recupero. A ver. 59 PS. Ahora me va a tirar otro Rayo Hielo. No, no. Me quita exactamente lo mismo que me recupero. Vale. Síntesis. A ver que no me tire un Rayo Hielo. Por favor. O que lo falle. O que... Que se yo. Síntesis. Buah. Qué largo se va a hacer esto, tío. Joder. Claro. Es que mi intención sería clavarle un drenadoras. Vale. Rayo Hielo. Aguantas. 6 PS. Y ahora sí. Olvídate de vivir, Milotic. Ah. Espíritu. ¿Veis? ¿Veis lo que os decía? Vale. En fin. Eh... Vamos a cambiar. A Yoldi. Espero que me haga algo de tipo fantasma. Pulso Umbrio. Bueno. Igual me da. Lo aguanta bastante bien también. Ahora sí. Te meto un Triturar. Pulso Umbrio. Nada. Yoldi lo soporta bastante bien. Vale. Otro Triturar. Pulso Umbrio. Lo aguantamos con la calma. Vale. Perfecto. Venga. Triturar. Y Espíritu. Cayó. Perfecto. Muy bien. Capullín gana puntos de experiencia. Yoldi se recupera. Ta, 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 ta. El Milotic, ¿verdad? Los grandes maestros poseen un vínculo muy fuerte con sus compañeros Pokémon. Pero lo tuyo es incluso más poderoso. Podría ser. Podría ser. Giga Impacto. Surf. Yoldi. Lo aguantas bien. Vale. Y con el Giga Impacto Milotic se fue al fondo del mar. Abajo del mar. Vive contenta siendo sirena. Eres feliz. Tienes el porte de un héroe, sin duda alguna. Gracias, Cintia. Es un placer escucharlo de tu boquita. Ha sido impresionante. Tienes un estilo de combate espléndido. Realmente te pareces a ese entrenador que se enfrentó a Giratina. Aunque eso es otra historia para otro momento, me gustaría que te quedaras con esto. Una ofrenda prismática. Perfecto. Otra ofrenda. Ahora mismo me gustaría poder terminarme en mi infusión y disfrutar de la tranquilidad que ofrece este lugar. No se me ha dicho algo de lo que tenía que hacer, ¿no? Vale. Pues tenemos dos ofrendas prismáticas, pero no me has curado, ¿verdad? Cago en tu puñetera vida, Cintia. Me cago en tu puñetera vida. Me da... Tengo curiosidad. Tengo que... Voy a tener que... Voy a tener que curar... Que luchar contra esta muchacha. Iba a dejar los combates Pokémon hoy mismo, pero... Creo que le daré todo una última vez. Eh, no. No es la señora que ha perdido... A la... Que ha perdido a su marido, quiero decir. Vale. Vamos con Baggy. Que me saca el haircross. A un pajarro. Baggy lo aguantas. Bastante bien, de hecho. Vale. Le baja la defensa. La defensa especial. Vuelo. Le vamos a dar una... Uy, perdón. Una hostia a este haircross. Guapa, guapa. La verdad que sí. A tomar por culo, haircross. Vale. Baggy al 80. Y escolipid. Eh, no lo voy a cambiar. De hecho, voy a hacer un respiro. Doble filo. Baggy, aguántalo. Vale, muy bien. Muy bien. Un lanzallamas. Quema rueda. Poco nada. Se baja la velocidad, de hecho. Lanza llamas. Bueno. A tomar por culo el escolipid, chaval. Muy bien. Vale. Gracias. No podría estar más contenta con este combate. De nada, mujer. Para eso estamos. Para reventarte el culo. O sea... A ver. Por favor. Por favor. ¿Dónde estabas cuando el faldeo este cayó? Naciendo posiblemente. Carlos, 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 eh. Vale. Vamos con terremoto. Tenía dos, ¿verdad? Bueno, terremoto igualmente. Terremoto y este escadril. A tomar por culo. Golpe crítico. Perfecto. Muy bien. Gliscor. Veneno volador. O veneno volador tierra. Si es volador tierra... Oh my god. Esquirla helada. Y Gliscor. Vale. Nada, pero porque... Es un ataque de 40 de daño. No puedo pedirle más. Messi hace un danza espada. Que me da igual. Porque ataco con prioridad. Y... Bueno. Pues ya está. Gracias por... ¿Ya dados? Ah, pues sí. Entonces sí. Vamos con Tilín. Que le meta un onda voltio. Me baja el ataque. Me da igual. Onda voltio. Danza dragón. Hostia. Cuidadín, eh. Cuidadín. Ya le podemos hacer más de la mitad. Onda voltio. Hiper rayo. Tilín. Vale. Se ha subido el ataque. No el ataque especial. Eso es bastante bueno. Para nosotros, quiero decir. No para él. Necesita recuperarse. Perfecto. Ya está. Se acabó. Me he asustado, eh. Me he asustado con Yarados. No os miento. Vale. Rayback sube de nivel. Todo sube de nivel casi. ¿No has estado perdiendo el tiempo? Según veo. Claro que no. Ya te digo yo. ¿Qué estaban haciendo? Si es que esta gente... Amorbol. Os la dedico, chavales. Por aquí, ¿qué tenemos? Ruta 30. Una pokeball. Podríamos tirar para arriba y soy consciente. A ver qué hay por aquí. Y si no hay nada, no tiene pinta. Que igual hay que tirar por aquí. Pero vamos a ver qué hay por la otra zona antes de nada. Por aquí. Equilicua. Vale. Hay subida, por lo visto. Onda. Onda. Cueva. Cueva glaciada. ¿Qué desglaciada? Vale, chicos. Ya me dejó de tontería. Es que estoy muy tonto hoy. Bueno, hoy. Últimamente, en general. ¿Qué queréis que os diga? Si ya... Si ya me he medio conocéis. Algunos. Los que no. Muy mal, me parece. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver primero qué es lo que nos podemos encontrar aquí. Que igual tiramos la... Una de las pociones brillantes de estas. ¡Pokeradar! ¡Hostia! Un Crobat Shining. Estaría guapísimo. De que igual acaba en el equipo y todo, eh. No, es coña. Ni de coña. Acabaría... No, no. Piedra Alba. ¡Qué guay! ¡Qué súper! Como no había piedra a salva hasta ahora en el juego. Antihielo. ¡Qué curioso! Vale. ¿Subimos para arriba o tiramos para aquí? Vamos a tirar para aquí. Total. Vamos a subir para arriba también. ¡Y esa! No, un pool de no, eh. Ah, bueno. Pero no ha sido tampoco... ¡Ah! ¡Anda, Loreley! ¡Hola, Loreley! ¡Ah! ¡Qué sorpresa encontrarme contigo, Joan! Dime, ¿también estás buscando el altar de Articuno? Pues tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que está aquí mismo. La mala es que lo protege un muro de hielo impenetrable. Según parece, el muro se mantiene gracias al poder de Tres Criogonals. Un curioso Pokémon de tipo hielo. Si consigues encontrarlos y derrotarlos, podremos acceder al altar. Ajá, o sea, que tengo que encontrar tres Criogonals, ¿no? Y no va a estar fácil la cosa. Vale, aquí hay una mega... ¡Metagrosita! ¡Oh, my God! Vale. Un Defensa Especial X2. Aquí no hay ningún Criogonal. Supongo que serán Criogonals que se vean, ¿no? En plan, que estén a simple vista. Voy a buscar al primer Criogonal. ¡Ah, míralo! Vale, a ver, así, así. ¡Vamos allá! ¡Primer Criogonal, chicos! Nivel 80. ¡Su puta madre, chaval! Vale, vamos con lanzallamas. Y le vamos a clavar una avalancha. Claro que sí. Tajumbrío, que a Yoldi, pues, me da igual que me ataques en general. ¡Hostia! ¡Qué poquito le hemos hecho, ¿no? Con el lanzallamas. Ah, porque es muy defensivo especial, ¿no? Da igual. Le metemos otro lanzallamas y otra avalancha, por si acaso. Frío polar. Menos mal que ha fallado el ataque. Y con esto ya, Criogonal cae. ¡Perfecto! Derrotamos al primer Criogonal. Vamos a buscar a los otros dos. Eran tres en total, ¿verdad? Me ha dicho Lorelei. Míralo. Vale. Aquí está el segundo Criogonal. A por él. Está cerquita, ¿eh? O sea, no parece que sea demasiado complicado. Vamos a esperar que se mantenga el nivel, por lo menos. Venga, vamos con lanzallamas y avalancha. Misma técnica, mismo truco, mismo todo. Venga, lanzallamas que no le hace prácticamente nada. Avalancha que él prácticamente lo revienta. Todo esto teniendo en cuenta tanto el ataque especial de Vaggy como el ataque físico de Joldy. Como que Vaggy ataca con Stab y Joldy no. O sea... Vale. Perfecto. Nos hemos cargado al segundo Criogonal. Y nos faltaría, pues, el tercero que pinta el más complicado, ¿no? ¡Míralo! Vale, escape sin problemas. Voy a curar... Voy a darle una Hyper Potion al señor Vaggy. Sí, sí, sí. Porque aparte de que no me quedan curas del vial, no me hace mucha gracia tener que saber, ¿no? Vale, vamos a subir por aquí. A ver si es que está por aquí, que es el último sitio que me falta por explorar. Algo me... Ah, míralo, si está ahí arriba. Casi me vuelvo loco para bajar, tío. Y estaba aquí arriba. Vale, Criogonal. Vaggy y Joldy, lanzallamas y avalancha. Vale, tajo un brío. Que a Vaggy no me hace ni puñetera gracia que le hagas el tajo un brío. Pero bueno, en fin. Vale. Perfecto. Y lanzallamas. Y con este, pues, me da igual ya. La verdad, no... Menos mal que fallan los fríopolares. Que no me ha dado ninguno. Perfecto. Vale. Pues ya nos hemos cargado a los tres. Así que ahora deberíamos de... Ay, comprendo. Fillo de puta. Claro. Es que ahí no se puede acceder de otra forma. Vale, Lorelei. Ya he hecho eso. Voy a sacar a Joldy el primero. Porque con avalancha lo vamos a hacer antes. Oh, qué sorpresa encontrarme contigo. Pero, pero bueno, vamos a ver. Pero... Ah, que ya no hay muro. Perdona, es que el frío me ha nublado las gafas. Ya, ya. Sí. Usamos una ofrenda prismática. Artículo de Galar. Psíquico volador, ¿no? Pensaba que era el normal. Venga. Joldy Baggy. Pues... Triturar igualmente. A ver si además le bajamos la... Bueno, ya Baggy lo voy a cambiar. Porra y va. Psíquico a Snorlax. Hostión terrible, chaval. Bájale. Eso es. Perfecto. Subió el ataque especial. Me cago en suprimar la coja, chaval. Vamos con otro triturar. Y le voy a clavar una avalancha. Directamente. Tajo aéreo. Rey baja. Aguántalo. Porque además es... Tajo aéreo es especial. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. Triturar. Vale. No le bajo nada. Esta vez. Vamos con... Con... Concon. Vamos con Tilín. Que espero que al menos un golpe sí que lo aguante. Avalancha. Y rayo hielo. Respiro. Me cago en suprimar la coja, chaval. Vale. Lo congelamos. Le metemos una avalancha. No le hacemos nada. Tronco. Nada. Hola. No. Rayo hielo. Congelado. Rayo hielo. El triturar. Le vamos a hacer más. Vale. Triturar. Rayo hielo de nuevo. Vale. Triturar. Perfecto. Le puedo tirar... Le puedo tirar una... Una bol. A ver. Por probar. Eh... La máster. No. Una ultra. Que está bastante bien ahora. Para ultra bol. No robes, hijo puta. Vale. Pues no puedo. Rayo hielo. Sigue congelado. Vale. Rayo hielo. Sigue congelado. Vale. Perfecto. Nos cargamos a Articuno. Perfecto. Pokémon legendario ha huido asustado. Pero ha sueltado una pluma atrás de sí. La pluma de Articuno. Un espectáculo precioso, Joan. Ver ese Articuno en acción ha sido un privilegio que siempre atesoraré. Estás ayudando a la emperatriz Prisma, ¿no? La verdad es que la situación en que está atravesando no es nada sencilla. ¿Sabías que los habitantes de la isla están divididos entre los que quieren seguir con las viejas costumbres y los que quieren abrirse al mundo y modernizarse? En esta segunda facción está ganando... Ah, no. Y esta segunda facción está ganando cada día más aceptos. Muchos incluso están empezando a cuestionar el papel de la propia emperatriz que desde hace un tiempo solo ejerce funciones simbólicas. Por eso digo lo de que no lo tiene nada fácil. Y me voy ya. Incluso en las maestras del hielo pasamos frío, ¿sabes? Vale, pues hasta luego. Lo reley. Yo también me voy. Venga, vámonos. Fuera de aquí. Ya hemos cumplido con este... Con este lugar. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. De hecho, tengo cuerda huida. No tiene pinta. No tengo cuerda huida. Pues no la uso. Claro. Pero no quiero. Ahora no quiero usarla. Ay, que no era por ahí. Vale. Vaya. Perdón. Perdón, perdón. Yoldi, venga, vamos a cargarnos a este Frostlass. Mismo destino. No creo que me lo cargue de una hostia. Muy guay. Bueno, Yoldi, hasta luego, pues. A la tiratrango. No esperaba cargármelo de un golpe. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Estamos muy fuertes, ya lo sabemos. Vale, nos vamos de aquí. Venga. Fuera. Ruta 29. Vale, pues ya hemos derrotado a Articuno. Aquí estaba Cintia, que no sé si Cintia me da algo más. Tienes un estilo de combate, tatatatatatata. Vale. No me da nada más. O sea, supongo que me tendré que enfrentar a un tercer campeón, ¿no? Para mínimamente encontrar el tercer, esto, Prisma, ¿no? El Prisma, el Prisma... Origen Prisma, o no sé cómo coño se llamaba. ¡No, hombre! ¡No! ¡No me jodas! ¿Vas a lo peor que Alcoiris? ¡No! No voy, no. No voy. No voy. Polirroaz. Venga, vuelo. Vuelo porque es que si no... Bah, tambor. ¡Qué guay! Se ha maximizado. A lo mejor pudo Polirroaz. Vale, Slowking. Slowking tipo... Bueno, sí, tipo agua psíquico. No, pero es que estás tipo veneno. Es que puede que le... Bah... Gigadrenado. Y Slowking... Vale. Psicocarga. Campullín. Buf, una hostia, la verdad. Gigadrenado. Buah, tomar por culo. Muy bien. Perfecto. A nivel 80. Allá donde vayas te irá bien. Gracias, tío. Vale, aquí estará el Bosque Arcoiris. Pues... Eso pinta. Lo siento, pero no tienes permiso para entrar en el Bosque Arcoiris. Nadie, salvo el personal autorizado, puede entrar. Aunque la Emperatriz Prisma dijo que haría una excepción si traías las plumas de Artic. Con un excepción si muertes y muertes, así que buena suerte, supongo. Vale, o sea que tenemos que buscar las plumas, ¿no? Un poco... Así dicho, es lo que hay que hacer. Eh, no. Vamos a navegar aquí. Venga. Vamos para abajo, a ver qué hay por aquí. Un elixir. Bien. Ahora tiraremos hacia la... Hacia la derecha. Vale, más PS. Hay un pescador que un poco me la trae flojísima. Vale, aquí está Articuno. Zapdos y Moaltres, pues me imagino... Me quiero imaginar y suponer... ¿Qué? Anda, Rapska. Rapscame la tripa que me pica. Vale. Un Sligo. Que sería bastante interesante, en realidad. Una señora, que igual esta sí que es la mujer del otro. Corviknight. Nada. No me interesa. No me interesa. A ver, me interesaría, en realidad, irme a curar. Ahora, así dicho. Carantoña. ¿Se la podemos enseñar a alguien? Carantoña. Porque es muy buena MT. Carantoña. A ver. Nadie. Pues nada. Pues no hay carantoña. Y por aquí ya, nada. Bajamos a donde el Zapdos. O sea, por donde el Articuno. Nada interesante, en realidad. Por aquí arriba no hay nada. Vale, o sea, que ahora ya va a ser más el investigar. Investigar y esas cosas. Para encontrar a Zapdos y a Moltres, que son los que nos quedan, ¿no? Por aquí, nada. Vale. Pues voy a volver al pueblecito, chicos. Aquí arriba. A ver. Ah, aquí es donde estaba el... El nido de Deoxys. Que vaya sorpresa. Hoy ha sido un episodio legendario, la verdad. Cuanto menos legendario. Vale, vámonos por abajo. Más abajo debe haber algo, pero no voy a ir por ahí. Voy a volver a curar y a dejar el episodio por aquí. Nos hemos... Encargado de Zapdos. O sea, de... Joder, de Zapdos. Vale, bienvenidos de nuevo a Villa Magenta, chicos. Hemos acabado con Articuno. Vamos a dejar por aquí el episodio, después de curar. Por supuesto. Y pues nada, episodio más cortito que de costumbre, pero el postgame va a ser así, yo creo. Así... Bueno, pues un poco vamos a la marcha, pasito a paso. Y he de decir que estoy preparando la próxima serie. Igual hacemos un par de series, de hecho, al mismo tiempo. Por si a alguno le apetece más una, a alguno le apetece más otra. Una de ellas va a ser de Pokémon. Ahora mismo quiero centrar mi canal en Pokémon, principalmente. No va a ser mi objetivo a largo plazo, pero hasta que no tenga un poquito lo que es mi casa ya ready y preparada para tener allí un setup. Pues continuaremos con esta dinámica. Pues eso, espero que os haya molado. Dadle al like, chicos. Si os ha molado este vídeo, si os gustan este tipo de vídeos, comentadme que todo es bienvenido. Todas las ideas son bienvenidas. Y pues me hace ilusión que me comentéis. Tampoco os voy a mentir. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio o próximo vídeo. ¡Sed felices! ¡Chao!